Música 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 Señoras y señores, gracias a la presidencia municipal por invitarnos a este bonito deporte que es el baile, gracias y los agradecemos de corazón y hacemos votos porque pronto, pronto estemos nuevamente por aquí. Música 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 La máxima dimensión es la música romántica de México. Señoras y señores, vamos a continuar con todos ustedes. Música 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 El Grupo Miramar. Fuerte el aplauso para ellos, mis hermanos. Porque tú no me quieres, va a ser sagrada mi alma. Como tú estés, puedo apartarse de mis pensamientos. Y si tú no me quieres, y si tú no me quieres, va a ser sagrada mi alma. Y si tú no me quieres, va a ser sagrada mi alma. Para que tú no me quieres, va a ser sagrada mi alma. Y si tú no me quieres, va a ser sagrada mi alma. No sé si me quieres Si yo te amo Si me adoro Para mí Nada visto Para que te quiero Para que, como quieras, un día de ordecero, desde todo el fin de mi, ay Dios mío, si se me considera que toda mi bendiciera, no existe en el mundo y en todo el universo, más que a mí, como yo, no existe en el mundo y en todo el universo, más que a mí, como yo. Ahí está una complacencia musical más, para el amigo que solicitó este tema, y alguien otra vez, este es otro, ¿qué pasó? Yo diría, si tú muy bien lo sabes, que sin ti no puedo estar, por el amor que te tengo, es amor de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Malditas arriba, que buen chico! ¡Malditas arriba, vamos! ¡Malditas arriba, vamos! ¡Malditas arriba, vamos! ¡Malditas arriba, que buen chico! ¡Malditas arriba, que buen chico! ¡Sí, señor! ¡El que no levanta las manos, tiene cara de pitugo! ¡Maldita arriba, que buen chico! ¡Maldita arriba, que buen chico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya acabó! los amigos nuestros ya nos vamos gracias por habernos acompañado los amigos nunca nos decimos adiós si nos decimos hasta la próxima último tema, gracias hasta la próxima saludos para la familia Gervasio 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 la laquelle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!